¿Móo sugu valentáin' ka? ¿Dóso? Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Mie-san cara moraetara ii no ni naa... ...nante... ¿Imo...dareka yonda? Más cuidado con lo que deseas... ...payaso. ¡Waaaah! ¡Siskura! Soto de gusen a el nante... Niños, hoy apreciaremos el arte. ¡Esto es arte! ¡Aprecienlo! Sosite gakkou no sotodemo... ...mégane wazureteru nante... Detalles, señor. Usted no se fije en los detalles. Mie-san megane wazureteru jjtai de... ...koko made kita no ie kara. Te yuka Komura-kun. Watashi ni moraetara uresiii... ...toka te... ¿Nan no hanashi? Uuuuy, ahora si que te chingaron. Mie-san cara no choko ga hossiii nante valetara... ...coku haku shiteru mo doosen da wa. Eso es verdad. De hecho. Mie-san cara nani o moraitai no ka lenso saceru ni wa jubun... ...varete shimau! Mie-san! 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 Yo bien ¿Qué haces Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? ¡Hombre! Sí y no. A ver. Bueno, creo que es hora ya de irse, ¿no? Se está... ¡Uy, qué tarde es! ¡Uy! ¡Uy, qué tarde es! ¡Me tengo que ir! ¡Ay! ¡Ay, la friendzone! Un chingadaso dolía menos, ¿no? ¡Ay, mi corazón! No te preocupes, habrá muchas chicas para ti. Ninguna será tan buena como ella, pero encontrarás a alguien. Si, ya entendimos. Y espérate, que aún no has visto nada. No hay mujer para Mou Me voy a morir solo y feo y muerto Así se habla, ya lo oyeron ¿Para qué o qué? Yo sí me aprovechaba y le pedía un iPhone 12 Pro Max, ¿no? Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo nervioso Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Oh, eso es interesante Sigue hablando, muchacho Ah, ¿qué... qué... 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 qué está pasando aquí? ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? No te prometo intentarlo, pero intentaré intentarlo Medio segundo después ¿Ore? ¡Yo! ¡Mie-san, soy okashi! ¡No dohame ya naikara! No lo hagas, te voy a dar burro malo Deja, dije no, 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 aléjate de la tentación ¡Azalgo me lleva la chingada! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espera... ¿Qué? No... No... Oración